Bueno, en este vídeo vamos a tratar de entender qué es una reacción química, qué son los coeficientes estequiométricos y qué relación tienen con los moles que reaccionan y que se obtienen. Bueno, vamos a empezar por ver lo que es una reacción química. Aquí aparece una flecha que separa los reactivos de los productos. Reactivos son los que están a la izquierda, que son las sustancias que reaccionan. Y los productos son las sustancias que se forman. Aquí tenemos un reactivo que es un compuesto y un reactivo que es un elemento. Bien, pues el metano, esto sería el metano y esto sería el oxígeno. Bien, vamos a ver que no reacciona una molécula con una molécula. ¿Por qué no? Porque fijaros que en esta reacción nos dicen que se forma CO2 y agua. De manera que el carbono, que es este negro, que va unido a cuatro H, que son los blancos, es imposible que solo reaccione con una molécula de oxígeno. El oxígeno es un elemento. Veis que los dos átomos son iguales, es un elemento. El metano es un compuesto porque tiene átomos diferentes. Bueno, pues si solo tuviera esto, este carbono podría unirse a estos dos oxígenos y formar CO2. Pero ya no se podría formar agua, es decir, los blancos, que son las H, no tendrían oxígenos con quien unirse. De manera que vamos ahora a comprobar que si en vez de una molécula de oxígeno tengo dos, ya puede ocurrir la reacción. Esta reacción es una reacción que se llama de combustión del metano. Cuando el metano se quema, el metano es el gas natural. El que tenga gas en casa, en la cocina, y cada vez que lo enciende el gas, le llega metano. El metano arde en presencia del oxígeno del aire y se genera CO2 y agua. Esta reacción es muy exotérmica y ese calor es el que empleamos para cocinar los alimentos. Ahora también vamos a entender por qué es una reacción exotérmica. Bueno, lo primero que hay que entender es que en una reacción, en una reacción, los reactivos van a tener que romper sus enlaces para unirse de otra forma. Pero quiero que miréis, vamos a quitar esto un momento para acercar las moléculas aquí, y quiero que veáis cuántos átomos hay ahora mismo. Ahora mismo tengo un carbono, cuatro H, que son los blancos, y cuatro O, que son los rojos. Bien, se va a formar CO2 y agua, pero con esos mismos átomos. Entonces, voy a romper los enlaces. Para romper los enlaces hace falta energía. Para romper los enlaces, yo necesito energía. En la realidad también. Estoy rompiendo los enlaces CH. Ahora voy a romper también los enlaces entre los átomos de oxígeno. Vamos a romperlos. Estoy rompiendo enlaces. Enlaces que son covalentes. Dentro de la molécula, entre los átomos, los enlaces son covalentes. Y repito, cuando rompo enlaces, gasto energía, porque necesito energía para romperlos. Bien, ahora, estos mismos átomos, que son los mismos que tenía, estos formaban una molécula de oxígeno, estos formaban otro, y estos formaban el metano. Se van a unir de otra forma. El carbono, en vez de unirse a los H, que es a lo que estaba unido en el metano, se va a unir a átomos de oxígeno para formar el CO2. Va a compartir cuatro electrones, dos con un oxígeno formando un enlace doble, y dos con otro oxígeno formando otro enlace doble. Si os acordáis, el oxígeno tiene dos electrones para compartir. Él tiene seis, pero de los seis, luego os lo pongo ahí en el papel de los seis, solo dos electrones los tiene desapareados para compartir. Luego os lo pongo con la configuración para ir recordando cosas que vimos en el tema 2. Bueno, esto es el CO2, el dióxido de carbono, ese gas que expulsamos al respirar. Pues las moléculas que expulsamos cuando respiramos, de dióxido de carbono, son así. Tienen un carbono y dos oxígenos unidos mediante enlaces dobles. Y ahora, estos dos oxígenos que me han quedado de la otra molécula de oxígeno que había al principio, pues se van a unir, cada uno con dos H. ¿No teníamos cuatro H al principio? ¿Os acordáis que teníamos cuatro H de la molécula de metano? Pues dos con un átomo de oxígeno y dos se van a unir a otro átomo de oxígeno. Cada vez que se forma un enlace, veis que yo he unido los átomos y he formado un enlace, se desprende energía. Entonces, para romper enlaces gasto y cuando se forman, se desprende. Cuando yo hago un balance energético de cuánta energía he necesitado para romper y cuánta energía se ha desprendido al formarse, ese balance energético me dice si la reacción es endotérmica o exotérmica. Y esta reacción que acabamos de ver es exotérmica, muy muy exotérmica. Las combustiones siempre desprenden calor. Exo es un prefijo que significa hacia afuera, lo desprendo, exotérmica. ¿Vale? Eso quiere decir que al formar los enlaces se ha desprendido más energía que la que he gastado para romperlos. Gracias. Gracias.